Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Bueno, pues nos encontramos en este momento, como ven ustedes, delante de Autos Quintero Hyundai. Y hemos venido para aquí porque resulta que nos han contado que hay un modelo nuevo que acaba de presentarse hace muy poquito y por lo tanto queríamos venir a conocerlo para que ustedes también tuvieran ocasión de verlo. Así que nos va a recibir aquí Santi Moreno, que es la persona que está responsable de la tienda de tema de ventas. Así que vamos a entrar para adentro y vamos a hablar con Santi, que es el asesor comercial. Santi, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues nada, estamos comentando a nuestros amigos telespectadores que tenemos un nuevo modelo de Hyundai. Y lo mismo que cuando se presentó el Tucson, en este caso vinimos por aquí para que tú nos lo explicaras un poquito, hemos querido venir precisamente para conocer el nuevo modelo, que se llama, ¿cómo? Se llama Bayon. Es Hyundai Bayon, es un segmento SUV, que es lo que se está llevando ahora mismo en el mercado. Hyundai la incorpora como un poco más pequeño que el Conan, que es el que tenemos nosotros también como pequeño SUV. ¿Vale? Y en comparación a, quizá, un turismo un poco más alto, con más maletero y más amplitud. ¿Te refieres más alto en cuanto a altura del vehículo, no en cuanto a calidades o en cuanto a prestaciones? En cuanto a altura del vehículo. Las calidades de Hyundai siempre trabajan como se dice, obviamente, sota caballo rey. Bueno, estando en una marca, un modelo de Sence, Max, que es la gama media, y el Tecno, que es la gama alta. Entonces, tanto en cualquier unidad de Hyundai, tiene las tres versiones. ¿Nos podemos acercar a verlo un poquito? Vamos a ver, porque vemos que lo que es el aspecto, un poco, coincide con lo que es el nuevo aspecto de la marca, ¿no? Renovado, no hace mucho tiempo. Sí, Hyundai, ya desde que he empezado la función de los nuevos, gracias a Dios, los nuevos vehículos, ¿vale? Ha cambiado un poco a más europeo, un poco más estético, más bonito. Antes eran coches más escuetos, coches más antiguados. Y es verdad que ha dado una versión muy bonita, tanto en coches como en turismos pequeños, como en SUV. Santi, ¿y está gustando, digamos, estos nuevos diseños? ¿El público en general? ¿Qué es lo que te dice la gente que viene por aquí? ¿Ya vienen un poco con la idea hecha o cuando llegan y ven, digamos, el aspecto de los distintos modelos de la marca, es cuando empiezan ellos a interesarse por estos diseños nuevos? Vamos, ahora mismo, actualmente, es verdad que casi todo el mundo está buscando el SUV. Igual que en sus días buscaban lo que es la monovolumen, ahora han pegado un cambio radical a la modelo SUV. Siempre buscan una gama pequeña, una gama alta, ¿vale? Sí que es verdad que lo que buscan es precios. Hoy en día estamos buscando precios porque todo el mundo está buscando lo que es un poco la comodidad de pagar una cuota cómoda. Por eso Hyundai ha sacado este modelo, para poder tener un SUV, un coche con categoría como Todo Camino, como se dice, ¿vale? Con un maletero muy amplio, que es verdad que tiene un maletero de 411 litros, un maletero muy grande que trae lo que es este coche en sí, y precio módico, un precio que suele estipular desde los 18 hacia adelante. Claro. Imagino que tú nos vas a contar maravillas, pero la relación calidad-precio de estos modelos, ¿se puede decir que es una relación calidad interesante? Sí, hoy en día sí, porque hoy en día los coches vienen muy bien terminados, en terminación de interior. Viene un coche que viene ya con sistema de seguridad de choque frontal, sistema de salida de carril, te trae el Bluetooth con manos al volante, velocidad de crucero, viene con una terminación. Ya trae la pantalla táctil con tu cámara trasera, a la hora de aparcar, pues muy cómodo. Es verdad que el coche la han puesto con mucha terminación en seguridad, tanto en seguridad como en acabado. Lo vamos viendo por dentro a ver qué tal, porque nos comentas tú que efectivamente tiene unos diseños también interiores muy atractivos, ¿no? O sea que viene con una buena pantalla, que es lo que las personas buscan hoy, ¿no? Como estamos viendo, la terminación aparte, Hyundai es una terminación muy amplia, volante de cuero, tú vienes con el Bluetooth con tus mandos de volante, encendido automático de luces, el sistema de salida de carril, que es un sistema que cuando tú sales del coche lo llevas activado, si se sale automáticamente te metes hacia adentro y te avisas. Entonces lo que la terminación es esto. Y lo que sí han puesto con los coches actualmente, tanto el cuenta kilómetro, que ya viene digital, ¿vale? Que no es nada lo único como antiguamente, y tu pantalla con tu cámara trasera, que es muy simple, aparte de tu sistema Android Auto CarPlay, ¿qué significa? Que tú con tu móvil te puedes conectar a la pantalla, todo lo del teléfono lo vas a ver en tu pantalla. Ah, bueno, o sea, eso está muy bien, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno utiliza un navegador, por ejemplo… Actualmente ya los navegadores se están perdiendo un poco y están metiendo el sistema este, ¿por qué? Porque tu teléfono está actualizado, metes tu navegación y automáticamente lo vas a ver en la pantalla. Claro, claro, claro. O sea que en ese sentido no se puede ser más completo, según vemos. No, no, ahora mismo usted verá que estos coches vienen muy completos de serie, estoy diciendo que ahora mismo están en lo que han estimulado un poco, igual que han quitado la versión diésel, que se está perdiendo ya los diéseles en los vehículos, en lo que están poniendo los coches con más seguridad y con más equipamiento, para que tú cuando vayas dentro del coche vayas confortable, vayas confortable. Claro. Santi, ¿podríamos encenderle el cuadro para que viéramos cómo queda? Cojo un momentito las llaves. Vamos a dejar que Santi vaya un momentito por las llaves, y mientras nos vamos a recrear nosotros un poquito en el vehículo, la verdad es que desde aquí lo que vemos nos está gustando muchísimo, porque vemos que es un diseño muy moderno, un diseño en este caso que sobre todo va un poco con las líneas actuales, lo que gusta, sobre todo con pantallas muy grandes, como bien nos explicaba Santi. Vamos a ver cuando lo veamos encenderse, a ver cómo queda ese cuadro encendido. Relativamente vemos que el cuadro, digamos, es totalmente electrónico, con pantalla digital, ¿no? Ahí va, todo es electrónico, todo es digital, en la comparación con lo antiguamente del coche, ¿vale? Y en la función con lo que es el ordenador a bordo, que te va a explicar todas las opciones que tú puedes coger del coche. Tiene el sistema de salpicadero, de luces, de convenimiento, si tú quieres ya lo que es el ok del consumo, ¿vale? La de puerta, como tú quieras ponerlo todo, todo es de manera, desde lo bueno que tiene Hyundai, gracias a Dios en este aspecto, hoy en día, todo a la mano, no lo que llevas al volante, tanto el limpia, como el sistema de luces, como los mandos, todo a la mano, no tienes que estar disponible de un lado a otro. Santi, ¿es un sistema más o menos intuitivo? ¿Es fácil, digamos, de sobrellevar? Lo digo sobre todo para las personas, a lo mejor, más mayores, que a lo mejor les da un poco de miedo la electrónica. No, es súper fácil. Además, es muy cómodo a la hora de lo que es Bluetooth, lo que es el teléfono, te va a marcar el coche, tanto para colgar o descolgar, tú tienes lo que es el cuadro, lo que es lo que es el ordenador a bordo, es muy fácil de manejar, es táctil, ¿vale? Tú te metes donde quieras trabajar con él, lo que quieras hacer, cosas que quieras bajar, ¿vale? Como te he comentado, con tu cámara trasera, en una vez que tú aparcas el coche, tienes automáticamente todo el coche y tu sensor de aparcamiento, que te está avisando también que te está acercando a algún lado. Claro. O sea que, en ese sentido, por lo menos a nivel electrónico, no se le puede pedir más. Y en cuanto a motorizaciones y demás, tú decías que se opta fundamentalmente hoy ya por el vehículo de gasolina, porque el diésel ya empieza a tener problemas para entrar en algunas ciudades, ¿no? Que no les permiten, digamos, poder entrar, ¿no? Claro, ahora mismo lo que están buscando es las motorizaciones pequeñas, con caballaje alto para que el coche no se te quede corto en carretera, ¿vale? En este formato de bayón montamos el motor de gasolina, tanto el 1.200 con 85 caballos, cuatro cilindros, y el 1.000, que es de tres cilindros, pero monta a 100 caballos turbos. ¿Qué significado tiene esto? Que te va a dar una sexta velocidad para que el coche vaya más relajado, menos consumo y tenga más potencia a la hora de adelantar o a la hora de subir cuestas o algo así. Perfectamente. El diésel, es verdad que se está perdiendo un poco. ¿Pero todavía existe? Sí. Bueno, nosotros ahora mismo, ya lo que es Hyundai, tanto para diésel solamente lo tenemos en segmento del Tucson, es lo que tenemos ahora mismo. Y el Staric, que es un modelo nuevo que va a salir al mercado ahora, que va a salir un nuevo que todavía no se ha presentado, ¿vale? Que es una especie de bono volumen furgoneta, siete y nueve plazas, que todavía no lo tenemos nosotros aquí porque van a empezar a llegar las primeras unidades hasta finales de año. Bueno, vemos aquí que optáis mucho por el color blanco, el color blanco está claro que sobre todo ahora en verano es un color más fresquito, ¿no? Y además siempre como más limpio, como... Yo creo también que como estamos de buen año con el Madrid, que ha ganado la Copa de los Barros este a 14 puntos, entonces hemos decidido por el blanco un poco. No, ahora mismo es verdad que es un color que para la zona donde vivimos es un color más limpio, menos sufrido, más refrescante a lo que es el vehículo, entonces el blanco es el color que más se está vendiendo. Antes, es verdad que mucha gente decía, es que un coche blanco es un taxi, y ya os han dado cuenta que al fin y al cabo es una insignificancia de lo que tiene. El color blanco es un color que se está vendiendo muy bien, y es verdad que es un color que pide mucho el cliente. Pero vamos, que vosotros en principio lo podéis pedir, digamos, en cualquier color. Tiene color que lo es negro, en San San Red, o en Dragon Red, que es color burdejo, blanco, en color champán, hay varias gamas de colores. Lo que pasa es que ha coincidido hoy que he llegado, pues que lo tenemos en blanco la mayoría de los vehículos. Bueno, vemos un detalle también que es curioso, que es el tema, por ejemplo, de lo que es, de alguna manera, la vaca del coche que lleva con una especie de... De baúl. De baúl, ¿no? Esto normalmente suele incluido en el coche, o esto es aparte, ¿no? Esto es una cosa adicional, ¿vale? La marca nos exige a tener las exposiciones, los vehículos, y en algunos de los vehículos, pues que pongamos tanto como la vaca, como baúl, como en el I-30 tenemos una cita de niño con Isofit, nos lo exige la marca de ponerlo. Entonces lo suele poner. Siempre los coches que son más llamativos, es verdad que tú el coche lo ve, lo ve ahora un poco más llamativo cuando lo ves con la vaca y el baúl. Claro. Santi, y en cuanto al tema del pago de los coches, ¿existe, digamos, una financiación que llevéis vosotros para esto, o esto hay que pagarlo al contado? ¿Esto cómo va? Esto, gracias a Dios, está un poco, bueno, un cambio muy bueno, ¿vale? Ahora mismo hay varios sistemas de financiación. Puedes financiarnos con la financiera de la marca, al cual, si tú financias con la marca, te acoge a un descuento, que la marca te hace por financiar con ello. Tenemos una opción que se llama multiopción, que tú puedes financiar un vehículo a cuatro, a cinco años, a tres, donde te pones una cuota fija y una última cuota del valor residual del coche que tengas dentro de ese equis tiempo, no pasándote el kilometraje, y si no, pues, puedes venir con el descontado, pero se te busca un tipo de interés más bajo, porque la marca sí nos exige un tipo de interés que es lo que ponen ellos. Claro. Y en cuanto a otro detalle que también tenemos entendido que la marca que vosotros lleváis tiene mucha aceptación, es el tema de la garantía, que lleváis bastantes años de garantía, o sea que... Hyundai lo bueno que presenta en este aspecto, bueno, entre comillas, que la mayoría de los motores suelen ser motores que van por cadena, no por correo de distribución, es una cosa a favor de Hyundai. Hyundai lo bueno que tiene es que sí que te da cinco años de garantía, ¿vale? Sin límite de kilometraje, es mucho también a favor del cliente, por lo menos más del autónomo o de la persona que hace kilómetros. Porque claro, tú le estás ofreciendo un coche que le está dando unos cinco años de garantía total del vehículo y encima te está diciendo que puedes hacer los kilómetros que quieras hacer. Eso es mucho. De verdad que es una cosa que nos ayuda a la hora de la venta. Claro. Santi, bueno, ahora que estamos aquí al lado de este que fue el otro que estuvimos presentando la otra vez y haciendo balance un poco del modelo, ¿qué tal? ¿Cómo se ha ido comportando durante todo ese tiempo desde la última vez que estuvimos aquí, que ahora por lo menos año y pico, ¿no? Sí, claro, la presentación fue creo que finales del 2019, creo que fue cuando se presentó el Tucson nuevo, la carrocería nueva, ¿vale? Hombre, que el Tucson es verdad que ha pegado un cambio muy bueno, abismal, porque el coche ha mejorado tanto en motorización, ¿de acuerdo? Que en motorización antes montaba un motor 1.600 de gasolina atmosférico y en la actual monta ya un motor turbo con 150 caballos. Ya hemos metido las versiones 48V, que es un motor eléctrico que es lo que te ayuda a que el coche contamine un poco menos y consuma menos, ¿vale? Y se te cataloga como un coche eco a la hora de entrar en cualquier ciudad puedas entrar, ¿vale? En el Tucson te metes menos modelos híbridos, que para mí es lo mejor que ahora mismo en el mercado, tanto en lo que es el acabado como en la terminación, que son motores que vienen con un motor 1.600 que cuando tú funcionas el motor eléctrico con el de gasolina se pone con 230 caballos. Son coches automáticos, coches que están dando un resultado muy bueno. Y es verdad que Hyundai en este aspecto sí es el de tuyo ha sacado una buena versión y yo creo que es un coche que se está metiendo bien, que sí es verdad que tal como está la cosa, pues tenemos que luchar con otras marcas, pero que es un coche que tanto estéticamente como terminación viene muy bien. Ha gustado, por lo tanto, el diseño, digamos, al público. Sí, sí. Porque yo recuerdo que una de las preguntas que te hacíamos en aquella ocasión era que, bueno, el hecho del cambio tan radical que se hacía en cuanto a la imagen del vehículo, pues claro, imagino que cuando una marca introduce un vehículo nuevo con un aspecto distinto siempre queda un poco la duda de saber si finalmente va a gustar, si no va a gustar. Bueno, lo que es gustar siempre gusta, lo que pasa es que está haciendo que un coche con mejor terminación va a gustar más caro. Esa es la diferencia que tú encuentras cuando cambias un coche de uno a otro. Cuando una versión tú coges un coche nuevo y lo cambias de lo que es, carrocería al completo, porque tú sabes que ha cambiado estéticamente al completo, no decir que haya cambiado los faros o el trasera, no, el coche al completo. Entonces, tú lo que notas es un poco lo que es el acabado que es lo que notas en el precio y claro, por decirte, a un Tucson antes lo podés comprar desde 20.000 euros y ahora es desde 24, pero sí que lo que estás pagando de más lo estás llevando tanto en seguridad como en terminación del vehículo. Ante el Hyundai Tucson, el más básico, era el modelo Essence, se dejó de fabricar y ya salió el modelo Class, por eso es un poco más alto. ¿Qué diferenciáis? Pues ya el modelo Class te viene con tu pantalla táctil, te viene con tu llanta de aleación, te vienen X cosas que antes no traía el coche de fábrica. ¿El tamaño es exactamente el mismo del antiguo, digamos? El mismo, lo que cambia es un poco lo que, bueno, lo que es el tamaño es el mismo, lo que cambia un poco lo que es la estética es que el coche este es más aerodinámico, lo han puesto un poco más aerodinámico para que corte un poco más el viento y sea un coche que consuma un poco menos. Claro, sí, siempre se va buscando un poco optimizar, digamos, lo que es el resultado no solamente a nivel estético sino también a nivel, digamos, de rendimiento, claro, sobre todo teniendo en cuenta el precio que tiene hoy la gasolina, el gasoil y demás. Ese es el problema, el precio que estamos teniendo ahora mismo tanto de la gasolina como de diásel. ¿Frenan eso un poco las ventas, Santi, o no se nota en ese sentido? Mira, yo te cuento, yo creo que las ventas se frenan un poco por el problema que tenemos actualmente del trabajo y la economía, no es tanto el precio del gasoil y la gasolina. Si te hace falta un coche lo vas a comprar igual. Al fin y al cabo, sí que es verdad que hoy en día te viene mucha gente buscando un coche barato porque es lo que se puede gastar. Eso es lo que frenan hoy en día. Tantas, entre pruebas de COVID y ahora la guerra que si no, esto es lo que a nosotros nos está perjudicando. Claro. No es otra cosa. Claro, ¿por qué nos perjudican el aspecto? Porque los coches están tardando más en venir a un coche antiguamente, tú un coche antes, en dos meses tenías un vehículo. Hoy en día, si tú un coche que tienes que pedir a fábrica, bueno, nos podemos dar con un canto en los dientes, gracias a Dios, que somos una de las pocas marcas que tenemos coches en esto. Tú un coche, si tú tienes que pedir a fábrica para un su propio o una persona que quiera un coche específico de cuatro a seis meses, entonces, tardan un poco. Ahí tardan un poco. En fin, pues la verdad es que aquí tenemos todos los modelos prácticamente de la marca. Yo creo que no falta ninguno, ¿no? Bueno, faltan algunos, pero porque no me caben más. Tenemos el I10 que es el más pequeño de nosotros. El triunfo más pequeño que tenemos actualmente, vale, con la terminación nueva. Se está vendiendo muy bien, esto es un cocheito que está vendiendo muy bien porque es un utilitario pequeño, monta también un motor pequeño, aparca en cualquier lado y con muy buena terminación. Desde I10 pasamos al I20 que ya es igual que el Bayon, un poquitín, más pequeño que el Bayon, vale, porque tiene maletero un poco más pequeño. El I20 son de los coches con más aceptación que tiene la marca, tanto el I20 como el Tucson. Son los coches con más aceptación porque es un turismo intermedio, no es ni grande ni pequeño y se está vendiendo muy bien y con muy buena motorización, con muy buena terminación como la mayoría de las marcas hoy en día. Desde I20 pasamos al I30 que ya es el coche medio de nosotros, que es el que estamos catalogados en comparación con Go, con la Volkswagen, con Sea León, que es más o menos la marca nuestra. En seguridad, para mí es el coche más seguro que tiene la marca, es el I30 porque es el que viene con mejor terminación desde el primer momento que salió este coche, esta carrocería nueva. Coche que a mí me gusta expresamente, me gusta mucho por la terminación que tiene, tiene un maletero amplio, muy buena terminación. Ya después empezamos con los SUVs, como tú te has comentado. Ya es el Bayon, es el Conan o el Tucson. El Santa Fe no lo tenemos físicamente porque no me cabe y el famoso este Hyundai nuevo que salió ahora que se llama Hyundai Starit, que todavía pues después de buscar en internet y vemos a menos lo que es el coche, es una especie de monopulumen que ha sacado la marca, estilo Volkswagen Transporte, así, ¿vale? de siete y nueve plazas. Que ya te llamaremos cuando estés aquí para que vengas a visitarnos de nuevo. Venga, venga, pues quedamos en eso entonces. Santi, gracias como siempre por atendernos y por explicarnos todos estos detalles y nada, a vender muchos coches. A vosotros por venir y estar en vuestra casa. Eso es, pues ya sabéis ustedes que estamos en la calle San Francisco número 41. Pues nada, amigos, muchas gracias como siempre por la atención prestada y hasta la próxima. Gracias. Gracias.